Ok, gracias ¿Qué? 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 ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! Bienvenidos a un nuevo video de Final Freddy's Security Breach Estamos nuevamente acá La vez pasada grabé en el lugar incorrecto Así que ahora estoy regresando Debería estar ya... To do Ben Debería grabar acá antes de seguir avanzando, pero no importa La vez pasada lo hice horrible Esta vez lo voy a hacer bien, estoy motivado A ver, aquí me acuerdo que tenía que darle un ticket a este tipo Y el tipo desapareció después de un rato Por alguna razón Ahí va, ahí va, ahí se fue Ok, supuestamente acá tengo que ganar una especie De juego, no entiendo muy bien como Se hace, me van a dar una pistola Hasta ahí llega mi conocimiento La pistola no la tengo, porque eso fue el Video pasado, pero debería estar To do Ben ahora, to do Ben, ok Como demonios me encargo Ahí está chica, tengo que dispararme Pero punta bien, ahí está, ok, ¿y qué hago ahora? ¿Quién que os sale? Disparé chica, ¿qué hago? Tengo que alejarla De mi al parecer, ok, 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 algo Tengo que hacer, ahí es un robot, algo tengo que hacer No tengo idea que, pero lo voy a solucionar Me imagino, espero Tengamos fe, levanten sus manos Tengan fe en Germán, ok Aquí encuentro algo, aquí encuentro algo Hay un botón Capturo Oh, 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 oh Ok, capturo la bandera Capturo la bandera, dale, 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 tengo que Defender la bandera por 22 segundos, ok Mientras no venga chica, todo bien Vale, 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 suavecito, suavecito Ok, escucho a chica, pero no la veo, eso es bueno, eso es bueno ¿Y cómo cargo? ¿Cómo cargo mi munido? Ahí viene, 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 viene Se laguea el juego, pero no importa Estos son detalles, ¿cómo cargo? ¿Cómo cargo? Por favor, ¿cómo cargo? Con el botón izquierdo, con el derecho, no entiendo nada Ok, área capturada Ve a la siguiente, vale, vale, vale Entonces hay que defender la bandera 3 veces Y vamos a progresar, ok, voy a subir por acá Oh, no, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo que encontrar la siguiente bandera Según yo Y mi instinto debería estar por acá No, ahí está, ven, 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 ven Ya, ahora defiende esta bandera Por 27 segundos Oh, 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 oh ¿Dónde? Oh, ¿qué me disparó? Oh, 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 ok, 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 ok Tranquilito, tranquilito, 18 segundos Está todo bien, toma Ok, 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 un botón para cagar, por favor Voy a entender un botón, necesito un botón, ok Ok, ok, 3 segundos Vamos, vamos, vale La siguiente bandera, ¿dónde está? Esta sí que no sé dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Allá? ¿Dónde está? A ver, ¿saben qué? Voy a esconderme Y vamos a ver las cámaras ¿Dónde está la siguiente bandera? ¿Es esa? Ahí hay otra bandera ¿O es la que ya hice? ¿Esa de acá ya la hice? Claro Está en la otra esquina Vale, 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 tengo que ir derecho Hacia allá, ok, es hacia acá Por aquí, por aquí, por aquí Ahí está la otra bandera, está en la esquina derecha Vamos, 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 si me topo Oh, maldición, no, 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 no Por el otro lado, por el otro lado, me doy la vuelta, me doy la vuelta Me doy la vuelta, vamos, 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 que no me siga Por acá, por acá, por acá está la bandera ¿Me está siguiendo? No, no tiene idea dónde estoy, no tiene idea dónde estoy, acá Acá está la otra bandera, vamos, vamos, vamos 25 segundos más y la logramos Vamos, bitches, vamos, bitches ¿Dónde están, bitches? Toma, bitch, qué más quiere, qué más quiere Qué más quiere batalla, ah Ah, qué más quiere batalla, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah No, 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 me quedé sin balas Me quedé sin balas Ok, 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 necesito cargar, por favor Carga, ¿por qué no carga? Carga Carga, maldito pistola, ok, creo que lo logré No, no, por favor, por favor, por favor, tres, dos No me quedé sin balas, uno, uno, lo logré Vale, no se calla acá, me escondo Ok Bien No he guardado Si chica me mata Estoy en problemas ¿Para dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¿De dónde dijo que tengo que ir? Al, al, ok, tengo que cruzar Tengo que salir, me imagino, ¿no? Por la izquierda Me voy derecho Por la izquierda, luego a la derecha, vale Ok Ok, derecho ¿Cómo? Salgo De aquí Por favor Acá No, 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 no Me asusté Ok Gané Aún no he guardado Así que aún no me considero ganador En momento En momento En cualquier momento puedo Palver No me siento como un ganador, ok No me siento como una máquina Hello Para recoger Uy, tengo mi premio Tengo mi premio Tengo mi premio Tengo mi premio Ahora solo quiero guardar No, no me voy a meter ahí No tengo ganas de meterme ahí Porque De aquí vengo, ¿no? Ok, ok, ok Ok, ok Ahora, ¿cómo guardo? ¿Cómo guardo? ¿Dónde guardo? Necesito guardar Necesito guardar No puedo salir por acá Maldición, ¿en serio? Pero si de ahí vengo De ahí vengo Acá entré Dicen no entrar Maldición, pero si Salida, ok Salida por acá Ok 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 Entonces de aquí en adelante Poder Eh Paralizar a los animatrónicos Va a ser más fácil Lo que tengo que encontrar La oficina De seguridad Que me imagino que debe ser Por acá Por acá A ver Estoy en Fazer Blast ¿Cierto? Y me decía Que tengo que ir Use el pase de fiesta Para buscar el Faz Camera En... No, no Investiga la oficina de Fazer Blast Este es Fazer Blast Y... La oficina debe ser Por acá ¿Cierto? Hello Hello No, es el baño Ok Hay personas que pueden ocupar el baño Como oficina Es totalmente posible Yo no juzgo a nadie Puede estar el inodoro ahí Como que mmm Tengo una importante reunión de negocios A la que atender Será por acá Donde dice no entrar Quizás puedo romper la... Ah, por acá, por acá, por acá Aquí está Aquí está Esto no me da seguridad Pero por aquí es Hello Uy ¿Qué es esto por acá? Vale Estamos en un buen camino Por lo menos Estamos bien encaminados Llavero Roxy espacial Vale Hello Tengo una pistola ahora Me siento más en confianza Au ¿Por qué saben que estoy acá? Pase de seguridad ¿Por qué saben que estoy acá? ¿Por qué? ¿Qué les dijo? ¿Qué les informó? ¿Quién me anda acusando? Creo que este es... ¿No? No tengo idea que estoy haciendo acá Ah, el pase de batalla Digo... Este ¿Cierto? Es el pase Es el pase, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa idea mía o deje de escuchar las instrucciones de Freddy de un segundo a otro Descubre cómo desarmar a Morty... Usa el pase de fiesta para buscar... La Fast Cam en Monty Golf Descubre cómo desarmar a Chica Ah... Mensajes Informes sobre Chica Informes sobre comportamiento ero... Errático Errático El chip de personalidad de Chica siempre fue algo extravagante Pero el nuevo jarabe con sabor Pizza Monty Mystery Mix Tiene efectos secundarios en su programación Ha atacado a clientes ¿No? ¿En serio? ¿En serio ha atacado a gente que me haya dado cuenta? Empleados y stopbots por su culpa Se recomienda retirar a Monty Mystery Mix Antes de que se inunden con demanda Demanda Ah... Ok, no tengo ni la más remote idea de dónde ir Clavado de contenedores de basura Descubre cómo desarmar a Chica ¿Y esto dónde lo hago? ¿Dónde demonios hago de esto? ¿Por qué no me dicen dónde ir? No, ¿saben qué? Quizás cuando salga de acá Freddy me va a decir ¡Ah, tienes que hacer esto! ¡Es lo correcto! Ok Ahora hay seguridad Tengo que guardar Pero lo bueno es que ahora puedo Maldición Ok No, no, no ¿Quién? 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 Tengo una linterna ahora Puedo disparar ¡Oh, What the fuck?! No, 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 no Ok, me va Ok, aquí me escondo No sé dónde estoy pero me escondo Ok, ok, ok Me di la vuelta No, está todo bien, está todo bien Tengo todo controlado Me voy a atrapar, me voy a atrapar Me voy a atrapar, me voy a atrapar Me voy a atrapar Ok, ok, ok Eh, eh, eh Aprienta, apriétate Maldito control de Play Necesito un mouse, por favor Tengo acá un mouse, pero no tengo el juego instalado en el PC Porque soy un idiota Necesito guardar Oh, por acá Hola amigo, ¿cómo estás? Hola, me subo dentro de ti, por favor Tengo miedo ¿A dónde tengo que ir? Por favor, dame alguna pista Algo No me dice nada, ¿por qué no me dice nada? No comunica nada, ninguna información Ok, me voy por acá Está Roxy por acá, ok, necesito dónde cargar Necesito encontrar una zona de carga Aquí, aquí, a la derecha Aquí dentro de esta avistación dice que hay una zona de carga No, ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde está la zona de carga? Pero si en el mapa dice claramente Un rayito ahí, ¿dónde está el rayito? Energía baja No, no, si me quedo dentro de Freddy me va a matar Ok, veo una, veo una Para guardar, eso me sirve Eso me sirve Freddy, dame una maldita pista, por favor Así como que, hey, sigue derecho Hey, chica, está de otro lado No sé, algo, algo Descubre cómo desarmar a chica Tiene que haber alguna informe sobre chica Eso ya lo hice Esconde la mezcla Por favor, lleven las comunidades de Monty Algo tiene que haber acá, una pista Para saber dónde ir Ah, ok Tuve que googlear Cómo o no cómo Sino que dónde desarmar a chica Porque el juego no me da absolutamente ninguna pista Y tengo que ir al lugar más random de todo este juego Es en Phaser Blast En el tercer piso O sea, tengo que buscar Phaser Blast Allá Y al parecer arriba a la derecha Dice Bonnie Ball Y ahí tengo que subir Para poder desarmar a chica ¿Me perdí algún tutorial? No lo sé Puede que sí Puede que no Pero me da igual Yo voy a subir Y ya No me voy a enojar Estoy tranquilo Ok Está todo bien No estoy enojado Está todo bien Ya estoy acá Cómo iba a saber yo Cómo llegar acá Sin ver en Google Ni la más remota idea Pero estoy acá Tengo que entrar acá En Bonnie Ball Y este tipo me va a pedir un pase Pero Pero Ok, ahora sí puedo Ahora puedo Ahora sí, ahora sí Que nadie me acuse, por favor Que nadie me atrape Ah, maldición ¿Cómo? Pero si estoy acá Te entregando mi pase Ok, gracias Déjame entrar Déjame entrar Este juego me tiene loco 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 Hola, soy Freddy Estoy parado ahí Como un completo idiota Llevo Una hora grabando fácil Llevo una hora jugando este juego Y he avanzado como 10 minutos Porque estaba dando vueltas Como idiota por todo este lugar Y ahora Tengo que entrar acá Y darle el pase a este tipo Pero no puedo Porque me mata este tipo Que está ahí Tengo que hacerlo rápido Ok, se da la vuelta Para que no me revienta las pelotas Y no llame a Roxy Ahí, pasa uno Ok, tengo que hacerlo rápido A ver, a ver, a ver Ahora Justo, justo, justo No me vio, no me vio No me vio Ok, ok Le paso esto Le paso esto Ok Y me... Dentro Me subo de nuevo Vale, vale, vale Vale Ahora está todo bien Y ahora puedo pasar, ¿cierto? Ahora se fue Ahora puedo pasar Ahí Y ahora me puedo bajar tranquilamente Ah Progresando Madre Progresando Y saco la pistola Porque no confío en nadie ¿No puedes esconderte para siempre? Técnicamente sí puedo ¿Cómo estás, Freddy? ¿Cómo va todo? Ah, bueno, Germán Yo soy un idiota Que no te da indicaciones Dónde tienes que ir Ah, tienes que adivinar Cómo es, hermana Bonnie Ok, gracias Gracias por Por la poca pista Pero bueno Estamos progresando ¿Qué es lo que importa? Ah, ok ¿Puedo guardar? Eso es lo bueno Eso es lo importante Eso es lo que se agradece Vale, creo que estamos En el buen camino Ahora me imagino Que tengo que entrar A esta puerta gigante Donde nada horrible Va a pasar Ok, voy a seguir Pansando Nadie me va a ver Nadie me va a gritar En la cara No me grite en la cara, señor Tengo que pasar Yo sigo nomás Yo los sigo Yo los sigo Ustedes sigan con su Con su vida Ok 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 Está todo bien Nadie me está siguiendo Creo que está todo bien Tranquilito Avanzando Escucho muchos ruidos Estoy nervioso Pero no importa Hola, robot Eres buen robot Eres más robot Eres pan o no eres pana No sé si es pana Pero no confío Ok, aquí estoy ¿Qué hago? ¿Por aquí? Ok, no sé si ese robot Es bueno o no No sé si es pana o no Ok Ok Eso no me tranquiliza Estoy bien o no estoy bien Puedo esconderme Me da la opción De esconderme Eso no es bueno Eso nunca es bueno Ok Ok Hay algo ahí arriba Yo tomo todo Yo soy un ladrón Yo soy un niño Que está atrapado En una pizzería Pero también soy un maldito Ladrón, ok Tengo 10 años ¿Qué van a hacer? ¿Meterme a la cárcel? Tengo inmunidad Puedo literalmente Sea lo que Se me dé la regalada gana Es un life hack Para los niños No te pueden hacer nada Puedes robar todo Es proba, ok Luego no ando por ahí Ah, Germán me dijo Que puedo robar Voy a robar Absolutamente todo Van a entrar a un banco ahí Germán me dijo, ok Estoy bien Muñeco de oro ¿Y para qué viene para acá? Para un muñeco de oro Ok Técnicamente podría quedarme acá Hasta que sea la madrugada Y salir de este lugar Pero no El juego tiene que jugar Así que Tengo que seguir progresando Me estoy devolviendo Excelente Ah, creo que lo que tenía Que encontrar acá Ya lo encontré Encontré una caja Al parecer Y ahora tengo que Usa Monty Mystery Mix El cual ya encontré En el compactador Compactador de la cocina ¿Y dónde está la cocina? ¿Dónde? Este juego no me dice Absolutamente nada ¿Dónde ir? Tengo que adivinarlo todo Ya hice lo que vine a hacer acá Creo que tengo que irme de acá Creo que ya estoy bien Uy Ok Hay una salida Voy por allá Voy por allá Ok Espero que nadie me pegue un susto por la espalda Y está todo bien Viene un tipo ahí Pero no importa Yo me voy Yo me voy Yo me voy hasta ahi llega mi conocimiento atención al personal de la cocina empiezas y mantenimiento les preocupa que chicas sufra daños graves si la atrapan en el compactador de basura siempre revísenme en el compactador antes de usarlo no usen el compactador para tirar pizza, artículos con sabor a pizza o materiales con aroma a pizza en especial monte y mistery mix de lo contrario el costo para su reemplazo saldrá de sus sueldos ok tengo que ocupar algo en la cocina algo con sabor a pizza para atrapar a chica y al parecer destruirla ehh que onda jejeje ok ahora tengo que volver y encontrar la cocina pero este tipo no me va a decir cierto porque tu sabes exactamente donde tengo que ir pero al parecer no tienes ninguna intención de contarme porque eres un tipo misterioso misterioso iku y que guarda sus secretos porque frevy no aprende de sus errores ahhh creo que encontré la pizzeria creo que encontré la pizzeria ok creo que estamos bien creo que estamos progresando solamente necesito saber que estoy así pibe seria para debajo vamos vamos encontre la cocina creo ese simbolo dice cocina hacia abajo con comida no se no entiendo Pero, espera Está muy difícil esto Ok No está difícil el juego en sí Pero si me dieran una pista, por favor Ok, no voy a seguir repitiendo lo mismo ¿Ya me entendieron? Ok, lo bueno es que estamos progresando, creo ¿Cierto, Freddy? No te voy a decir nada Ok, y me voy a... ¿Desapareció? Ok Freddy no me avisa nada Y más encima desaparece ¿Ah? Qué bonito Pulse el botón No, 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 no ¿Cómo? ¿Llegué a la cocina o no? Aquí estoy ¿Aló? ¿Aló? ¿Puedo sumonear a Freddy otra vez, al parecer? Si puedo Si puedo sumonearlo Lo sumoneo Ok ¿Está todo bien nuevamente? ¿Aló? No sé qué es esto, pero no lo voy a atrapar Porque creo que no es igual Ok ¿Dónde estoy? Ok Creo que no es por acá Creo que no es por acá O sea, no sé Porque Ok Voy a seguir explorando un poco A ver ¿Dónde está la cocina? Hay un cartelito que diga Salida, dice por acá No, tiene cara de ser la cocina Esto tiene cara de cocina No tiene cara de electricidad Esto no es la cocina Hello Salida para los dogs Chica está cerca Maldición ¿Por aquí? No Ok No tengo idea Si estoy progresando Hay una ¿Qué es esto? Yo solamente sigo avanzando Ay, 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 ay No hay nada acá Ah Estoy en el lugar correcto Esto tiene cara de ser una Una cocina ¿No? Ah ¿Por aquí? ¿Por aquí? Ok Esto es la cocina ¿No? Ok Que alguien me dé una pista ¿Puedo grabar? ¿Puedo grabar? Yo quiero grabar ahí ¿Por qué no puedo grabar? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí No me va a matar Freddy Me va a matar Freddy Maldición Ok Ok, ok, ok Escóndete Hola 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 Tengo una pistola Pero no veo nada Estoy bien No veo un carajo Porque tengo la pistola Pero, bueno Vamos a ver Hola ¿Por aquí no? Ah Solo personal autorizado Quizás está en la cocina Ya estuve acá Ah Ah Aquí ya Ah Ah No entiendo nada No, esto es un laberinto Ah Ya, ya sé que tengo que hacer Ya sé lo que tengo que hacer Se me olvida que tengo cámaras Se me olvida Que tengo cámaras ¿Dónde está la cocina? A ver Si yo fuera una cocina Estaría Esa no es la cocina Esa es un baño Por acá Por acá Por acá Por acá No estoy ni cerca de la cocina Ni cerca No es por acá Chica me atrapó ¿Por qué chica me escucharon eso? ¿Escucharon eso? Chica me vio Está cerca No, ¿saben qué? Voy a sacar la pistolita Mejor Confío más en la pistolita En el Featherblast Pero ahora no tengo idea De dónde ir Ah, no me asustaste Lo más mínimo Desgraciado Ah, me está siguiendo Me sigue ¿O no? ¿Me sigues o no? No, no me sigue Hello Ok, ahí puedo grabar Pero por alguna razón No puedo entrar Yo solamente quiero entrar Ahí voy a grabar Por favor, gracias Ahí no está la cocina ¿Dónde está La Cocina? Oh, oh, oh ¿Será por ahí? ¿O de ahí vengo? No, 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 no No, no, no Oh, oh No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me vio Me vio Me vio No me vio La muy idiota Ok Ahora puedo ver un poco más Esa tampoco es la cocina ¿Dónde está, loco? Sí, uno Me acabo de dar cuenta Que chica Me está esperando No se quiere ir Así que Ok ¿Dónde está la cocina? ¿Será aquí? Aquí es Ok Estoy en la cocina Ok, aquí estoy Que tengo que hacer Tengo que desarmar Usa Monty Mystery En el compactador De la cocina ¿Este es un compactador? Eso es lo que veía en la cámara A ver, tengo a Freddy Ok, ok, ok Se va a descargar Freddy Pero no importa Vamos a probar Si es lo que tengo que hacer ¿Será que tengo que dejarlo acá? Coloca Ok, aquí tengo que dejarlo Ok Enciende el generador Del compactador de basura Eso no me tranquiliza nada Busca los controladores Del muelle de carga ¿Dónde tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ok, estoy avanzando Busca Misión actualizada Vamos, vamos, vamos Misión actualizada Dice Enciende el generador Del compactador de basura El generador ¿Dónde está el generador? ¡Ay, hola! ¿Qué tal? Generador Tiene que haber un generador por acá Tiene que haber un generador por acá Ok, ¿dónde está el generador? ¿Dónde está el generador? ¡Uy, uy, uy, uy! Generador Generador Generame esta electricidad Por favor Por favor ¿Dónde está el generador? No he guardado en bastante tiempo nuevamente ¡Ah! No, 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 no Ahí está el generador Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi ¡Súbete! Ah, ah, ah Ok, ok Ahí está, chica Maldición ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok Necesito encontrar el generador Voy a encontrar el generador Antes Ok, es por acá Ya, 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 ya Y el generador Había un botón ahí Había un botón Había un botón Me asusté Eso me asustó A ver, ahí había un botón Creo que ese es el botón Que no, me va a matar Freddy, me va a matar Freddy, no me traiciones Bro, por favor Bro, no me traiciones No me traiciones No me traiciones No me traiciones Oh, me va a traicionar Freddy ¿Dónde está el generador? ¿Dónde está? El generador Solamente necesito el generador Creo que el botón Está en esa habitación Tengo que Conectar el generador Y apretar un botón Ah, uh Ok Enciende el generador Del compactador de basura Ya, eso lo hice Y ahora ¿Viene alguien? Oh, me asustó Ok, ok, ok ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Puse el Apareció la misión Había un botón Había un botón ahí Ahora no me puedo Volver porque Ok, tengo que pasar por ahí Sin que chica me vea Y apretar un botón Que está justo al medio De la No, que no me vea Que no me vea Que no me vea Deja de hacer ruido Por favor Ok, ¿dónde? A ver Sé que había un botón Por ahí La cámara La cámara La cámara Había un botón Ok, chica Está esperando Al lado del compactador Vale, no hay más cámaras Ah, pero puedo moverme Ok, ok, ok Había un botón por ahí Cuando salí corriendo Como un condenado Había un botón Está por ahí En medio Si estuviera Freddy cargado Sería mucho más fácil Pero no está cargado No, no, no Ok, voy a Esperar que pase este tipo Ok, ok, ok Ok, ok, ok Había un botón por acá Estoy seguro que había un botón Por favor que no me asuste Por la espalda Oh, oh, oh ¿Dónde está? Ok, chica estaba por ahí Eso sí lo sé No, 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 no ¿Dónde está el botón? No, no, no 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 Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre ¿Te puedo disparar? Ok, 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 ok Ok, ok ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, nada Nada importante Había un botón ahí, ¿no? ¿Seguro ese es el botón? ¿Será ese el botón? ¿Será ese el botón? Lo bueno es que le puedo disparar Para distraerla Ahí está Ok Eso Ok, ok ¿Será este botón? ¿Será ese botón? No No, no es el maldito botón Ok, pero ahí está Ok, me voy a dar vuelta Me voy a dar la vuelta Ok, ok, ok Estamos acá atrás nuevamente Y no tengo No tengo dónde cargar Ni siquiera es dónde guardar Literal todo lo que he hecho Lo voy a tener que rehacer Si llego a perder Ok, aquí estoy ¿Sabes qué? Voy a buscar el botón Más rápido Es cuando estaba corriendo Yo vi el botón Cuando estaba corriendo Yo vi el botón Aquí está ¿Qué? Oh, me asusté ¿Lo hice? ¿Lo hice? ¿Lo hice? ¿Lo hice? Ah, lo logré creo Lo logré ¡Bitch! ¡Bitch! Ok 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 Ok, veo una cosa para guardar Ah, ah, ah Ah Uhhh 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 Uh, sí Guardemos todo Guardemos todo Eh 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 Me siento en tu cara Me pongo mi trasero en tu cara Ah Mira, mira Eh, te bailo, mira Eh, a los Fortnite Eh Hija de tu madre Eh Eh Vamos a terminarla Asegurar que esté muerta Eh 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 Videos por aquí, por aquí, por aquí Hazle click ahora ya Suscríbete Estamos progresando, ok Estamos progresando Vamos que se puede Suscríbete Dale un muy gusto a este video Chaito